¡Ey! ¿Cómo que es el planeta de Gaito? ¿Cómo que? ¿Zona extraterrestre? ¡Oh! ¿Podemos ir al planeta de Gaito? ¡Espérate, espérate! ¡Vamos al planeta de Gaito! Pero bueno ¿Pero cómo que podemos ir al planeta de Gaito? ¡Oh! ¡Ya tenemos fondo de los androides! ¡Wow! Esto mola, esto mola Tenemos a Trunks, 16, 18, 17 Doctor Gero y 19 ¿Y tenemos aquí a Babels? ¡Ah! Y Gohan y Piccolo también vienen al planeta de Gaito ¡Wow! ¡Mola, mola, mola! Fuente de conocimiento No sé qué me quieres decir con eso A ver ¿Podemos abrir... No, no La enciclopedia esta? Ah, ¿no puedo? No, sí puedo Es que me estoy equivocando Voy a abrir la enciclopedia Porque por lo visto tengo aquí un montón de recompensas Voy a cogerla Venga, sí, dame Hostia, 23 medallas Trae para acá Medallas a Go-Go Pues venga, pues medallas Pues medallas a Go-Go Lo que tú digas Babels, ¿qué pasa? Tiene una misión Babels Babels Que además tenemos un emblema de Babels No sé por qué hay uno de... Habitante del planeta de Gaito Y aparece Gaito y otro más Es Babels ¿Quién va a ser si no? Está Gregory también Pero Gregory no lo he visto Hola, Babels ¿Qué tal estás? Es un mono, no habla Me parece desanimado Babels está triste Descubre qué le preocupa E intenta animarlo un poco Frustración platanera Pues ya sabemos lo que le pasa Ya sabemos lo que le pasa Mascota de Gaito ¿Estás bien? ¿Se puede ayudarte en algo? Dímelo No tengo ni idea De lo que te está molestando Oh, Son Goku Me alegro de que estés aquí Creo que Babels Podría tener hambre ¿Podrías traerle algo de fruta? Oh, así que es eso ¿Tienes hambre, Babels? Sí, se comió toda la fruta De este planeta Y ahora está deprimido Porque no queda más La conseguiré un poco ¿Pero qué clase de fruta le traigo? Babels solo come fruta de primera Le gusta lo bueno, como a mí En serio Pues la comida no es la mejor ¿Cómo te atreves? Si te crees un entendido De la comida Demuestrado, traeme algo sabroso De acuerdo Traeré fruta para Babels Y uno de los platos Que prepara Chichir Son deliciosas Espero por tu bien que lo sean Vamos ¿Qué clase de fruta Debería llevar la Babels? A ver Que sean platanos cósmicos Son la fruta más dulce De toda la galaxia Entendido Irá por eso Espera Babels Pronto podrás comer Una fruta muy rica Está animado Espera Nunca he visto esa fruta Ni siquiera oí hablar de ella ¿Puedo encontrarla en la Tierra? Deberías Oí que llevaron semillas a la Tierra Hace mucho ¿Dónde puedo encontrarla? Un momento Seguro que Bulma sabe algo Aguanta Babels Te conseguiré fruta Oh Ahí está La transmisión instantánea Vale Por eso hemos podido ir Al planeta de Gaito No me preguntes Cómo han llegado Gohan y Piccolo Bueno, sí Sí, sí Realmente sí Si se agarran a Goku Pueden Vale, sí, sí Si se agarran a Goku Pueden hacerlo Vale Pues ya sabemos Cómo ha llegado Hola, Bulma Hola, San Goku ¿Qué tal? Tengo que preguntarte algo San Goku le explicó a Bulma Lo que pasaba con los plátanos cósmicos Creo que se van a encontrarla Ah, sí Pero esa fruta solo crece En las profundidades de la selva Así que es muy cara ¿Para quién dices que hay en eso? Para Babels ¿Babels? La mascota de Gaito Un momento ¿Le vas a dar una fruta tan extravagante A la mascota de alguien? Kaito dice que es la única que le gusta Al igual que Kaito Es un incórdio a veces Oye, he oído eso, Son Goku Espera ¿Se ha estado escuchando todo el rato, Kaito? Bueno, Bulma ¿Cuánto va a costarme exactamente esta fruta? Las tiendas no siempre la tiene Pero cuando está Suele variar unos 10 millones de zenith ¿Tan cara, es? ¿Qué quieres hacer, Kaito? ¿Tienes 10 millones de zenith? ¿Kaito? Ahora le doy por no contestarme En fin, supongo que tendría que ir a ser Para conseguirla yo mismo ¿Podrías indicarme la dirección correcta, Bulma? Vosotros siempre estáis cazando Recolectando vuestra propia comida ¿Habéis pensado en ganar dinero Y comprar cosas para variar? ¿Vosotros? ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes sois vosotros, Bulma? ¿Quiénes somos vosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No te referirías a la Jeta? Vale Nos ha marcado la ubicación Vamos a... Vamos a la ubicación Ojo, que tenemos aquí Son Goku y Bulma Siguen buscando la bola de Sargon Como dice a Bulma Un farsante capaz de metafor... Morfearse Para que se una a ellos Pero a riesgo de que desaparezca Para conseguir que se quede Bulma le ofrece caramelos Algo que hace muy feliz a Bulma En realidad es un caramelo especial Hecho por Bulma Si se pronuncia la palabra Cerdito ¿Quién lo coma? Sentirá unas ganas irremediables De ir al baño Bulma aprovecha este efecto Que dura un mes Para evitar que a Bulma Se le pase por la cabeza La idea de huir ¿Esto se come? Creo que me pondré malo Si, no te lo comas Goku, anda Goku, eso te quiero, anda Vale, ¿dónde la selva? A ver, la selva... ¿Qué me quieres decir a mí con la selva, no? No sé No sé qué es la selva A ver, marca aquí Como si incorporación cápsula Hubiese una secundaria A ver ¿Me ofrecéis una visión secundaria? Sí Voy a aprovechar Ya que estamos aquí dentro Y vamos a activar también Esta misa secundaria Hola, Son Goku ¿Tienes un minuto? ¿Qué ocurre? La idea de una máquina nueva Me acaba de llegar Como si fuese un meteorito Pero no tengo materiales Para construirla ¿Una máquina? ¿Qué tipo de máquina? ¿Una que cocine rapidísimo? No, no Una que haga Psss Clank Bueno, es Psss ¿Cómo se pronuncia eso? No, no lo sé No entiendo qué es eso A ver, eso es un sistema De tracción controlado Por un sistema hidráulico Y por eso Espera, no quiero cometer Una lección de ciencia Solo necesito saber Que quieres construir Una máquina complicada Bueno, bastante fácil de construir Pero necesito unos materiales especiales Para hacerla más resistente ¿Podréis conseguirme estos materiales? Te devolveré el favor Sí, a ver Genio mable Igual los tengo Sí, puedo hacerlo, creo Gracias, te debo una Esto es lo que necesito Vale, no lo voy a tener Ni de caña Ah, pero la vencita podría darte algún problema No lo encontrarás por ahí tirada sin más Es un tipo de mineral bastante especial Solo lo encontrarás si rompes un peñasco grande Así que tengo que destruir piedras grandes, eh No hay problema Bueno, me voy Nos vamos Vale, ahora en principio Debería tener las dos misiones aquí Para activarlas cuando quiera, ¿no? Efectivamente Eh, vale Pues Pues vamos a activar Que no sé Vamos a activar esta misma Vamos a activar Frustración platanera Y no sé dónde voy a ir a hacerla Al Pantano Blake Es que en el Pantano Blake Marca ahí como si hubiese emisión secundaria Pero no sé si es Que la emisión secundaria continúa ahí O es que ahí hay otra emisión secundaria diferente Vamos a ir allá Y si vamos a ver qué encontramos allá Y ya está Sin más Bueno, pues aquí tenemos a todos los androides Eh, a los cuatro androides El Dr. Gero Trunks Eh, no, no son todos los androides Falta uno Falta uno El Gordo Supongo que cambiará la escena cuando llegue eso Vale, esto que tenemos aquí es continuación Esto que tenemos aquí es continuación de emisión Porque tiene una estrellita marcada la misión Este es el sitio en el que me habló Bulma Bien, vamos a buscar plátanos Ahí hay plátanos, ¿no? ¿Qué he ungido? Zeta picante Vale ¿Lo he visto por aquí, no? Sí Te falta 10 Hostias Eh, espérate que 10 Son unos cuantos, eh Hostia, me he metido la ráfaga esta sin querer No, no, no Me he metido la... Sí, en la espiral esta, ¿no? Eh, vale Vamos a ir rapidito porque son 10, eh Vale, aquí tenemos uno Muy bien Aquí tenemos otro Vamos a cogerlo Por aquí atrás había visto otro, ¿verdad? Ah, hay bastantes, hay bastantes, eh Diría que más de 10, eh Que no tienes que coger 10 exactos Sino que hay más Han puesto más para asegurar Vale Eh, eh, eh ¿Qué más hay por aquí? Sí Por aquí hay más 6 tenemos 7 Aquí hay más 8 Nos quedan 2 Nos quedan 2 ¿Dónde tenemos más? Aquí delante hay 1 Falta 1 Falta 1, falta 1, falta 1 Ahí Pues igual si hay de justos, ¿eh? Vale Ahí están Estos plátanos parecen ricos, de verdad A Babels le encantarán Siguiente parada, a la casa de Kairo Y allá que va A la casa de Kairo Bueno, esto es otra misión instantánea Para esto... Para la misión secundaria La verdad es que... Es la hostia Es la hostia, ¿no? Porque vas en un momento De un sitio a otro No tenéis que meter ese mapa del mundo No tenéis que hacer nada raro Hola, Kairo Eh, Kairo, he vuelto y he traído los plátanos cósmicos Oh, bien hecho, enséñamelo Ya verás cuando veas estos... Están espachurrados ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Oh, no Las cosas de la Tierra no aguantan la gravedad de aquí Pero alguien se las ha comido antes ¿Por qué ha pasado esto ahora? Nunca dije que comiese las de la Tierra Y ahora voy a esta fruta hace muchos milenios Tú lo pasaste mal con la gravedad cuando viniste por primera vez Eh... Porque estabas acostumbrado a la gravedad de la Tierra Como de aquel entonces Estos plátanos están habituados a la gravedad de la Tierra ¿Cómo voy a darle a la vez fruta de la Tierra? No puedo dejarlos sin nada Se lo prometí A mí no lo preguntes Tendré que preguntarle otra vez a Bulma En serio Pues te dirá que plantes Que plantes algo, ¿no? En el planeta de Kaito Si lo plantas ahí va a tener la gravedad de ahí Y no va a tener problema Debería ser así Eh... ¿Cómo has vuelto? ¿Qué quieres ahora? Sí, a ver... Ya veo Bueno, si se va a despachurrar, ¿por qué no haces un batido? El sabor será el mismo Así que buena idea Tengo muchos contenedores que pueden soportar diez veces la gravedad de la Tierra Tráeme unos plátanos y te prepararé el batido Gracias, Bulma Ahora no te traigo algunos Tengo que ir a por plátanos otra vez Ah, vale, vale, vale Me lo han mandado por plátanos Menos mal Has conseguido batidos de plátano cósmico Vale, y el batido en principio sí se lo va a comer Sí se lo va a tomar, mejor dicho Bien, pues con eso deberíamos haber completado esta misión de Robles Hey, te he traído los plátanos que me pediste Pero primero he tenido que hacer un batido con ellos Oh, bien pensado Bueno, ha sido idea de Bulma Oh, ahí está Babels ya flipándolo Vale, pues experiencia, que nos va a venir bien Y nos va a dar también el emblema de Babels Que lo vamos a poner junto con Kaito ¿Verdad? Ahí está Ahí está el emblema de alma de Babels Que va directo con Kaito Babels se ha tomado todo el batido Está flipándolo, está pletórico, vaya Has obtenido oro refinado ¿Qué es esto? Babels es para mí Oh, es una pertenencia muy preciada de Babels Debe de querer mostrarte su gran agradecimiento Ah, sí, muchas gracias, Babels Bueno, pues me marcho Espera, Son Goku ¿Qué pasa, Karito? ¿Dónde está la comida que me prometiste? Lo había olvidado por completo La traeré la próxima vez Espera un momento Si hubiese sabido que ibas a olvidarla No me habría saltado la almuerza Pues sí, a Goku le daba por olvidar muchas cosas Como revivir a Kaito Recuerdo en Dragon Ball Super Una vez que invocaron a Shenron Le faltaban Le sobraban deseos Y Bills le dijo a Shenron que se fuese Y Kaito Kaito quejándose de que no lo reviviesen En fin Vale, hemos cogido ahí un montón de huevos No sé para qué servirán Pero yo los he cogido Y ahora Vale, ahora lo primero Vamos a la historia Y vamos a abarcar la otra miso secundaria Que estábamos haciendo Que habíamos Que habíamos visto, ¿no? Genio amable Con el Dr. Brief Vale, ¿dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir El mineral de plata lo tengo Me hace falta la densita Y el engranaje de robot cráneo Necesito destruir rocas grandes Si vengo a la ley y al guizar este A la zona de esta montañosa Pues Debería haber piedras grandes Y debería encontrar la densita esa Que estaba buscando, ¿no? Si veo que se me complica un poco Pues buscaré dónde Dónde sé exactamente, pero Vamos a echar un ojo así rápido A ver si encontramos por ahí Si no, pues Pues lo he dicho, ¿no? Pararé un segundo Para ver dónde Dónde tengo que buscar eso exactamente, ¿no? Para no perder demasiado tiempo Cargando, cargando Vale Bueno, aquello no me interesa Me interesa encontrar piedras grandes ¿Puedo destruir esto? Sí, puedo destruirlo Otra cosa es que quede algo No sé si esta zona es la mejor La verdad Voy a ir a la zona esta de aquí Mejor al pantama de Blake Porque no sé si son ese tipo de rocas Las que estábamos buscando A ver Eh, eso que Deja algo por ahí abajo Eh, no No, 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 no Eh, tú me vas a dejar algo Si te destruyo Ok Eh Mira, creo que no voy a perder el tiempo ¿Vale? Mineral de oro Es que deja cosas, eh Pero Deja cosas, pero No deja lo que estoy buscando Me está siguiendo uno, ¿no? Vale Vamos a hacer una cosa Necesito también el engranaje de robot cráneo Engranaje de robot cráneo Pues no sé a qué te estás refiriendo exactamente Pues supongo que tendré que reventar a uno de estos Venga, ven por acá Sí, sí, venga Ven por acá Voy a reventar a este Vamos a ver si me da el engranaje a este Que estaba buscando de robot cráneo No sé qué Eh No lo he dado, tío Joder Deja de shivarme Vale Eh, lo he dicho Voy ahora a reventar a esta gente Vamos a ver si me da el engranaje Si me da el engranaje, bien ¿Que no me da el engranaje? Pues Pues paro un segundo Y mira donde se consigue el engranaje Y mira donde se consigue el otro A ver, robot, te ayuda Déjate de potencial a alguien Vamos a andar Eh, hola ¿Quién queda? Joder, me he metido sin querer Me he metido sin querer Estaba ahí esquivando y Y me he metido de Venga, ven para acá Robot ayuda Vale ¿Me das algo? ¿Me das lo que busco? Orbe, orbe, orbe Ultra proteína de poder Talio de petasita Vale, no me da nada Vale, pues vamos a hacer una pausa Y voy a comprobar Cómo se completa esta misión Sin más Simplemente tiene que ir A West City Y desde aquí Se ven las marcas de la misión Pero es lo que digo Es que Desde el mapa del mundo No se ve si es La continuación de la misión O si es una misión secundaria nueva Y es por eso que no me he venido aquí Eh, pero vale Ya está Ya está, vamos a ir a A dos marcas Y en cada una de las marcas Puedes encontrar una cosa El mineral de plata Es algo que tengo Y lo otro es Digamos, lo difícil Lo que Lo que vamos a encontrar En estas ubicaciones Vale Mientras voy cogiendo orbes, eh Mientras vamos aquí Cogiendo bastantes orbes Rojos Que son los que Nos valen para Goku Y ojo que aquí tenemos Una bola de dragón Lo voy a coger Lo voy a coger Si lo veo Está ahí abajo Vamos a cogerla Vamos a cogerla Ya que estamos aquí No nos va a costar nada Coger la primera De siete estrellas Vale Y ahora aquí Bueno, primero que tenemos una nave Eh, ¿por qué no? Vamos a destruir la nave Pues aquí la puedo destruir Vale No me voy a acercar más Porque hay uno ahí a 300 metros Como me acercar más Se va a empezar a venir a por mí Y no me va a meter Vale, y ahora vamos al suelo Directos porque aquí Eh, eh, eh Vale Supongo que voy a tener que destruir esto, ¿no? Sí Aquí tenemos Lo que buscábamos Vale, esto es la densita, ¿no? Sí No, no, no Tampoco te ha costado errores No, eh La verdad es que no No ha costado nada Simplemente es que yo no sabía antes Que la misión secundaria estaba marcada Vale, y ahora vamos al otro punto Y en el otro punto Supongo que tendremos unos robots Habrá que reventar a los robots Y me dejarán Me dejarán el engranaje Bien, misión Bueno, facilita, facilita Lo único que he hecho falta Es que en el mapa del mundo Te marque Que es la continuación de la misión Es lo único que he hecho falta Es margen de eso Bien Vale, venimos por aquí Venimos por aquí Los robots están Ahí abajo En la cueva esta O deberían ¿Me los he saltado? Sí, me los he saltado Eh, hola, estoy aquí ¿Cómo yo los he podido saltar, tío? Es imposible Entonces he detectado Hay que eliminarlo Solo tengo que derrotar Estas cosas, ¿no? Sí La verdad es que es bastante sencillo A priori Ojo porque tenemos Transformación, ¿eh? Ojo Ojo Ahí tenemos Super Saiyan Que no lo he usado antes, ¿eh? No lo he usado No por nada Porque no me he acordado Pero la verdad es que Ha sido por eso, ¿eh? No por otra cosa Ojo, nivel 39, ¿eh? Están Están bien trabajados de nivel, ¿eh? Están bien trabajados de nivel Este ya está en 36 Un montón de menos Tío, ¿me ha cortado el Kamehameha, en serio? El Super Kamehameha, me ha cortado ¿He perdido el Super Saiyan? ¿Cómo es? No sé qué ha pasado aquí Lo ha reventado a Gohan Bueno, da igual Dame lo que yo quiero Vale, hemos obtenido el engranaje Vale, vamos a ver al Dr. Brief ¿No te puedes hacer un TP o qué? Hazte un TP, ¿no, Goku? No, no voy a hacerlo Bueno, lo haré yo ganualmente Corporación Cápsula Vamos para allá Vamos para allá Si no lo hacen con Cuba Lo tendría que hacer yo Así Yendo a la Corporación Cápsula directamente Según que cuesta de vuelta a la Tierra El misterioso joven Quiere hablar con él en privado Le dice que se llama Trunks Y le explica que ha venido del futuro Para advertirle de una amenaza letal Que llegará en un plazo de 3 años Muy bien Seguro que volverá pronto Sí, aquí estoy Hola Los periodos de paz Son un poco rollos Dice Alon Bueno Vemos cosas diferentes Muy bien Y ahora deja el resto a la ciencia Ahora podré terminar de algo genial ¿Qué clase de máquina intentas crear? ¿Qué clase? Bueno, una super máquina musical ¿Máquina musical? Pues sí, la he enseñado Para que reproduzca música Tridimensional E incluso para que baile Estaba costándome conseguir La sincronización rítmica Pero con estos materiales Por fin podré Vale, vale, está bien Seguro Pero a mí me inventases algo mejor Como un vehículo Eso sería demasiado fácil Digamos que intento poner a prueba Mi creatividad Ah, vale Sinceramente no sé muy bien De qué estás hablando Bueno, que sepas que gracias a ti Estoy más cerca de conseguirlo Muchas gracias Pues ahí queda este Esto del Dr. Brief ¿Hay emblema del Dr. Brief? No lo sé ¿Hay emblema del Dr. Brief? ¡Hay emblema del Dr. Brief! ¿Será este el que faltaba Por el lado de la familia de élite? ¿O será Trunks niño? Será Trunks niño, ¿no? De todas formas Vamos a mirar Porque supongo que algún Lincoln Bulma Tendrá Debería, ¿no? Algún Lincoln Bulma Debe tener el padre ¿No? Digo yo, ¿eh? Sabrón Hombre, tienen ahí La madre es la mejor Pues la madre, no sé La madre no tiene emblema Y la madre tiene relevancia cero en la historia Si no me equivoco Vale, para el de la familia de élite Veis que falta ahí un emblema Es el Drunks niño Debe ser el Drunks niño ¿Quién va a ser si no? No creo que sea... No, es que ¿Quién va a ser? No puede ser otro No puede ser otro Porque Bula no nace No nace en Dragon Ball Z Nace en Super Bien, pues... Pues hay que dar eso ¿Algo más por hacer aquí? Sí, Babbles Babbles que supongo El habitante que iba a tener Lincoln Kaito Ojo, subimos el... La comunidad de entrenamiento Vale, habitante del planeta de Kaito Ahí queda eso Bien Pues... Otra misión menos Otra misión menos Vámonos aquí Siguiente punto Siguiente parada Casa de Son Goku Que es donde continúa la historia principal Pero también hay una secundaria Así que vamos para allá Directos A ver cuál es esa secundaria Y la principal Pues seguramente ya en el siguiente episodio En la comunidad de cocina Puedes obtener habilidades Que te ayuden Que te ayudan a cocinar mejor Bueno, sí No, no La verdad es que me da igual eso Importante veo La de... La de entrenamiento Es importante Luego Guerrero Z También La del desarrollo Sinceramente no sé para qué sirve Dice para construcción Que suma no sé qué porcentaje Para construcción Y es que todavía no he visto nada de construcción No sé si es porque todavía no hemos llegado a ese punto O es porque no... No me estoy enterando yo Vale, me está diciendo Bulma Vale, me está diciendo Bulma Que sí, que hay... Que hay naves de Freezer por aquí Sí, ya... Las he visto No sabe invisible Aquí estoy viendo una bola de dragón En el mapa Vale Vale Vale, la de 5 estrellas Es otra más que la llevamos Estoy cogiendo un montón de cosas, eh Estoy cogiendo un montón de materiales No sé para qué nos van a servir Pero... Todas las cosas Vale, misión con Yamcha ¿Qué hace Yamcha aquí? Pues no lo sé No sé qué hace Yamcha aquí Estoy sabiendo ver su reacción La de qué Vale, están hablando de Chichi y tal Pero no, no Dejaos de Chichi Hola Yamcha, ¿qué ocurre? Tengo que preguntarte algo ¿Ah, sí? Tenemos una sorpresa buenísima para ti ¿Buenísima? ¿Me la puedo comer? ¿Cómo no? Bueno, quiero decir Tal vez en cierto sentido Vamos a organizar una fiesta Para celebrar tu regreso a la Tierra ¿Una fiesta? ¿Para mí? Sí, llevamos mucho tiempo esperándote Y qué mejor modo de reunir a todos Que una fiesta Lo sabéis, ¿verdad? Sí Una competición con amigos ¿Cómo una competición? Vale, cuento conmigo Genial Vale, ve a la zona que está cerca De la aldea Luca Junto al barrón Corintal Cuando te hayas preparado La fiesta será allí ¿No será en casa de Bulma? No, pensé que estaría bien Organizarlo en otro sitio Para variar Oh, entendido Pues entonces supongo que os iré allí Estupendo Nos vemos allí Esto está sonando un poco raro, ¿no? Me huele A mí me huele raro esto Qué querés contigo A mí esto me está oliendo Me está oliendo raro Pero Vamos a ir para allá Vale Me huele raro Me huele muy raro, tío ¿Por qué? ¿Por qué esto de una fiesta En la aldea Luca? ¿Qué pinta una fiesta allí? ¿Por qué? ¿Por qué viene Jancha a decírmelo? ¿Por qué lo de una competición? Esto no es Esto no sé No sé qué va a ser No sé qué va a ser ¿Dónde estará ese crío? No sé a qué se refiere Vale Aquí estamos ya Aldea Luca Ah, no, no Pues es verdad Están aquí No, no Pues es verdad Están aquí Sí, chicos Vale, Son Goku Te estábamos esperando Ya nos hemos visto antes Pero queríamos darte la bienvenida A casa a lo grande Vaya, gracias, chicos Ya hablaremos luego Vamos a empezar la fiesta Hemos preparado toda clase De platos deliciosos Genial Eres el mejor Bulma ¿Eh? Vaya, Vegetto Tú también estás aquí No esperaba que veniese Sí, lo había rezado hasta aquí Le dije que no comería nada Si no venía Qué mujer terrícola Más irritante Sí, sí Irritante Bueno Menos hablar y más comer Buen provecho Pues ahí va En los Son Goku Los demás disfrutan de la comida Recuerdan su aventura En el planeta Nome Hablan de Dende Del gran anciano gurú Y de cómo fue combatir Contra la fuerza de Inju Y Freezer Pero eso no es todo Me impresiona que lograses Vencer a un supervillano Como Freezer Aunque al final escapó De todos modos Estás a otro nivel de Son Goku Siempre consigues hacer Cosas increíbles ¿Hay algo que no puedas hacer? Esa transformación En Super Saiyan Realmente ahora Es como si fueras De otra liga Nunca habríamos derrotado Freezer de tener Es el partido de Son Goku Eres el mejor Creo que podemos afirmar Que en este momento Son Goku es el tipo Más fuerte del universo Jamta siempre, tío Jamta vive en su mundo Sí, puede que te haga roto No voy a tolerar esto ¿Me oyes? No te lo vas a pensar Ni por un segundo Que convertirte en Super Saiyan Te hace mejor Vegetta Lucha contra mí Kakarot Si de verdad eres el más fuerte Cuando te derrote Yo seré el número uno ¿De qué vas Vegetta? No seas agua fiesta De acuerdo Vegetta Vamos a pelear Sumoku ¿Lo dices en serio? Lo lamentarás Kakarot Ojo Vamos a combatir contra Vegetta Vale, vale, vale Hola Vegetta Buenas tardes Nivel 36 Vegetta estaba entregando Estaba entregando Hola Vegetta ¿Qué tal? Ojo, ojo, ojo Ojo Vegetta, eh Vegetta se anima ¿Qué tal? Te estás animando ¿Qué tal? Te estás animando ¿Qué tal? Vegetta Vale, no tengo Ki ¿Me puedo transformar? Sí, me puedo transformar ¿Cuándo se acaba la transformación? ¿Cuando me quedo sin Ki o qué? Creo que sí, ¿no? Vale, se me acaba la transformación Cuando me quedo sin Ki Me va bajando el Ki Cuando estoy transformado Vale, vale, vale Está bien sabiendo Vamos a cargar el Ki a tope Vamos a activar incluso el modo Leada ¿Por qué no? Vamos a activar el Super Saiyan Con la oleada Y esto ya tiene que ser Otro nivel, ¿no? Venga, Vegetta Crack Vegetta Vegetta Que estoy animando a dos oleadas Y en Super Saiyan, eh Vegetta Vegetta Venga, venga Buah, tío El aura que tiene el Super Saiyan Es la hostia Venga, golpea Venga, vamos, vamos, vamos Vegetta Vamos, vamos, vamos El aura que tenía antes Parece que se pone Cuando estoy en modo Leada, ¿no? Además de Super Saiyan Vale, vale, vale Se me ha acabado el Super Saiyan No pasa nada Porque ya el combate está casi 8 Y bueno, pues hemos calentado un poquito A Vegetta Vale Bien Bien, creo que hemos estado bien, ¿no? Probando Super Saiyan, ¿no? Seguimos Seguimos probando Super Saiyan con la oleada Parece que he ganado este asalto Esto no ha terminado Quiero una revancha Vale, Vegetta ¿Vendrá que ir a esperar otra vez? Ya basta Os habéis cargado toda la comida, brutos Lo siento Estoy arruinando la fiesta ¿Es que no podéis bajar vuestras diferencias Sin destruirlo todo? ¿Qué es esto? Son los caminantes robóticos bípedos Que mi empresa está desarrollando Si de verdad tenéis que competir Hacedlo con una carrera ¡Ojo! No sea ridícula ¿Por qué diablos íbamos a usar un artefacto de esos? Oye, a mí me parece divertido Seguro que podría venceros uno en una carrera Con esas máquinas Entonces el más fuerte del universo sería yo En cierto sentido Pues entonces vamos ¿Esto es una carrera, tío? La verdad es que me gustaría ver qué tal lo haría Vale, parece que hemos encontrado la siguiente actividad para la fiesta Bien, chicos Será una carrera inolvidable Habrá un premio especial para el ganador Dentro de lo razonable Claro Tengo mis límites ¿En serio? Tus límites son mucho más altos que los de cualquiera El premio podría ser cualquier cosa Esta fiesta acaba de ponerse interesante Supongo que esto es lo que vamos a hacer ahora Bien, que comienza la carrera ¡Ojo, ojo, ojo! Yo quiero carrera Pero es real Voy a poder competir Y Krillin llega a la meta No, pero no voy a competir No, hombre Pero ¿Pero para qué me enseñas todo esto Si yo no voy a correr, tío? Bien, Krillin Eso te pone en primer lugar Vaya, de verdad Genial Ese premio especial ya es casi mío A ver si se hace, Krillin Vaya, superamos mi tiempo A continuación son Goku Espérate, espérate Ojo, ojo No tengo ni idea de cómo se usa esta cosa Pero lo intentaré Ojo, ojo Pero voy a... Voy a usarlo Vale, vale, vale Voy a usarlo Pensaba que no Contrarrelojes y caminantes robóticos bípedos En la contrarreloj de caminantes robóticos bípedos Compites contra el reloj en una carrera Donde debes correr y saltar a través de puntos de control Hasta llegar a la meta Unas flechas aparecerán junto a tu caminante robótico bípedo Para guiarte hacia la meta Si tocas los anillos de propulsión Tus saltos serán más altos Y llegarás a lugares inimaginables ¿Quién sabe? Igual incluso descubres algún atajo útil Vale, bajarse... No me voy a bajar Radar de minerales Saltar Mover cámara Mover dirección Vale Saltar a la X y tirar para adelante No tiene más Vale, vamos Vamos para allá Pero esta cámara... Ah, vale, vale Vale Tengo que ir para allá ¿Y cómo voy exactamente? Ah, vale, vale, vale Que pilla aquí como una propulsión, ¿no? Vale, vale, vale 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 Voy a llegar, ¿no? Punto de control Muy bien ¿Y ahora para dónde? Para allá Vale, esto mola Pero es un poco Un poco complicado de manejar, ¿no? Vale Es que en los saltos, tío Pierden mucho tiempo, ¿eh? Va, tío Es que... ¿Por qué ha perdido tanto tiempo ahí en el salto? Vale, 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 vale ¿En serio se ha caído? ¿Pero cómo se ha caído? ¿Pero cómo te ha caído? La carrera volverá a empezar ¿Cómo que la carrera volverá a empezar? A ver, a ver, a ver Esto... Esto es complicado, tío Es complicado, es... Son muy ortopédicos los saltos, tío Que da, ¿eh? Es... Es complicado Es complicado esto Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Directos Directos para allá Para la zona del salto Salto que es el... La zona esta verde Que es un propulsor Vale Salta ahí, perfecto Y desde aquí Habría molado llegar hasta ahí Pero nada, es imposible Vale Llegamos hasta aquí arriba Bien Bueno, bien si no me ataco Si no me ataco con eso Vale, punto de control Muy bien Vale, es por aquí Yo es que me he tirado antes por ahí No sé ni por dónde me he tirado ¿No voy a llegar? Bueno, da igual Ah, mira Es que esto estaba aquí escondido, tío No me jodas que no he llegado, tío Vale Hemos hecho dos intentos El siguiente intento que nos ponga Va a ser en el que lo consiga Que le he terminado Ya ¡Suscríbete! 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 Agua suprema del despertar! Está muy bien para subir todas las pericias! Todo esto de cambiar. Me recuerda cuando el Capitán Ginyung cambió su cuerpo contigo en Nameks, papá valen, ¿cambiaste el cuerpo con alguien? Ah, sí! Lo había olvidado. Fue una locura. Si, la verdad que sé! Así, entre todos hicieron de regreso a la casa. ésx massesanogunla, divertida celebración. Esta celebración se llega al anime. No me suena. Igual sí, eh, pero A mí no me está sonando Queremos Una fraguita ¿Serán necios? Sí, un poco Joder, y ha llegado con la explosión Justo al punto en el que está Vegetta, eh Qué casualidad, eh Vale, pues aquí tenemos ahora un punto de carrera No sé si de contra el ojo, ¿de qué? Pero bueno, lo que haya aquí Aquí se va a quedar Porque nosotros dejamos este episodio por aquí también Espero que os haya gustado ¿Sabéis que es así? Pues dejar un like y nos vemos en la próxima ¡Adiós!